24 horas al día, 365 días al año, sonando tan duro como nadie te lo había mostrado antes, DJ Luis Miguel. Quiero quedarme en ti, indefinidamente, quiero quedarme en ti, desde hoy y por siempre, quiero quedarme en cada parte de tu ser, quiero quedarme en cada instante de tu vida, de tu vida. De tu amor, quiero quedarme en tu mente para ser tu sueño, alguien en quien pensar, imaginando cosas de nunca acabar, quiero quedarme en tu mente para soñar, quiero quedarme en tus noches para compartir contigo el amanecer, y así ser sombra y luz a la vez, quiero quedarme en tus noches desojando tu piel. Quiero quedarme en ti, indefinidamente, quiero quedarme en ti, desde hoy y por siempre, Quiero quedarme en cada parte de tu ser, quiero quedarme en cada instante de tu vida, de tu vida, de tu amor. Quiero quedarme en cada instante de tu amor, quiero quedarme en cada instante de tu vida, de tu vida. Quiero quedarme en tus ojos para ver el mundo como tú lo ves, para sentir tus lágrimas correr, quiero quedarme en tus ojos para volver a beber, quiero quedarme en tus manos para ser caricias, para construir, para sentirme tuyo, para sentirte en mí. Quiero quedarme en ti, en ti Quiero quedarme en ti, para siempre y a tu lado estar Y poderte vivir entregar Y ser en tus dudas lo único cierto Tu paz y tu tiempo Para siempre y a tu lado estar Y poderte vivir entregar Y quiero ser esa gota de lluvia Que humedece tu cara Para siempre y a tu lado estar Y poderte vivir entregar Y desde hoy hasta la eternidad En cada parte me quiero quedar Para siempre y a tu lado estar Y poderte vivir entregar Toma mis manos, construye el edén Y con una caricia dibújame en tu piel Para siempre y a tu lado estar Y poderte vivir entregar Quiero ver el mundo como tu lo ves Y realizar el sueño de fundirme en tu ser Quiero quedarme en ti, para siempre y a tu lado estar Y poderte vivir entregar Y dirigirme a ti en cada momento Y expresarte lo que siento Para siempre y a tu lado estar Y poderte vivir entregar Y que tu seas mi domicilio Y asegurar la eternidad de nuestro envío Para siempre y a tu lado estar Y poderte vivir entregar Quiero quedarme en tus noches Y compartir contigo el amanecer Para siempre y a tu lado estar Y poderte vivir entregar Quiero vesterte gota a gota Quiero besar tu rica boca Para siempre y a tu lado estar Y poderte vivir entregar Apoderarme de tu cuerpo Y quedarme definitivamente en ti Y poderte vivir entregar